En relación al término del campo del género, y aquí estamos hablando de mujeres, personas queer, personas trans, definitivamente no hay equidad. Todas las estadísticas que han surgido, tanto en el campo del arte, en el campo de la cultura en general, en todos los campos, pero específicamente estamos hablando del campo del arte, es realmente patético. En el caso de las mujeres, seguimos estando entre un 10 y un 30%, la gran mayoría son 30. Hicieron unas pruebas y, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son los dos museos que tienen casi el 50%, son museos dirigidos por mujeres feministas. Pero también hay un problema de clase y de raza. Por ejemplo, en la escalada de los géneros tienes a la mujer blanca, después a la negra, después tienes a la asiática americana, después tienes a la latina, la chicana, y después tienes a la negra, la americana. Y así ocurre básicamente en todos lados. Los artistas indígenas siempre están en la parte de abajo del escalafón. Entonces yo no creo que nosotros podemos hablar de género ya sin meternos también en problemas de clase y en problemas de raza. Uno de los problemas importantes de saber si, por ejemplo, en un museo hay una representación de 100 mujeres, pues el 70% van a ser blancas. Y va a haber apenas algunas negras, no va a haber ninguna latina y muchos negras latinoamericanas. Entonces para mí el problema se está siendo cada vez más complejo en ese sentido. Creo que estamos en una situación distinta. Necesitamos tener más mujeres en situaciones de poder, en las instituciones. Pero con una actitud específica. Yo sé, todos nosotros que hemos, nos hemos entrenado como curadores o curadoras o como historiadoras del arte, escritoras, nosotros hemos, nos hemos educado en sistemas patriarcales donde todo lo que se nos resaltó siempre fue lo masculino. Las figuras masculinas, los tres grandes muralistas mexicanos, los no sé qué. Y es algo que tenemos tan incorporado, está tan digerido, tan en nuestro medio de los huesos, que nosotros tendemos a seguir reproduciendo los errores. Yo he revisado mi propio trabajo en el pasado, obra de la que estaba orgullosa, y cuando reviso el porcentaje, mi porcentaje es malo, está por el 30%, que es bajo, no debería haber equidad. Entonces yo a lo personal ahora cuento los números, de la misma manera como están las defendidas. Quiero asegurarme que mi mirada es una mirada en donde yo conscientemente estoy creando una equidad de género. Por otro lado, eso es, en el caso que esto esté haciendo un ejercicio colectivo. Pero pienso que necesitamos seguir generando historias y seguir, seguir, eh, creando visibilidades específicamente para las mujeres, las personas transgénero, las personas, este, que son consideradas dentro del escalafón de clase y de raza, como que están abajo en relación a los que están arriba. Yo, por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto de arte, lo que se llama Chicken X, en donde las relaciones de género y lo transgénero y lo queer es extremadamente interesante y es muy, muy importante hacerlo porque es una cosa que existe. O sea, no es que no existan las mujeres, no es que existan los transgénero, no es que existan en el sistema. Y, entonces, eh, yo pienso que cualquier persona que trabaja en el campo necesita en este momento muy conscientemente entender que nosotros estamos colonizados y para descolonizarnos eso no solamente pasa por ciertos discursos que sabemos del pasado, por ejemplo, los discursos de la izquierda eran discursos patriarcales, donde eso no se permitía que las mujeres hablaran de sus propias realidades, sino que necesitamos, concientizamos que es un problema muchísimo más complejo, tanto dentro del sistema del arte incluyendo las instituciones, incluyendo el sistema del mercado, incluyendo la crítica, incluyendo la manera como construimos las historias. Tiene muchas capas y no podemos seguir solamente resaltando a ciertas personas dentro del sistema, sean mujeres o sean trans o lo que sea. Eh, y, eh, eso necesariamente se transforma en algo que es político. Por lo menos en el caso de mujeres radicales, eh, bueno, nuestro relato siempre ha sido que fue sumamente difícil y ya llegué a ser despedida de la institución donde trabajaba, porque para ellos, eh, yo estaba haciendo demasiado presión para tener recursos para reconocer a mujeres que eran desconocidas y para resaltar problemas que tenían que ver con una corporalidad, con un cuerpo político en donde, por ejemplo, podía hablar de algo como la sangre menstrual, en el caso de Maribela que era tan muy lejos. Entonces, eh, pero, por ejemplo, hoy en día si yo haría una exposición nuevamente, eh, de mujeres, me interesaría muchísimo hacer una que va de comienzos del siglo hasta los años cincuenta, con, con una idea, eh, en donde se, se pueda, digamos, retar un poco más el concepto de alta cultura como tal, pero para hablar de diferentes nociones de modernidades, pero, por ejemplo, si inicia una exposición en un país como Ecuador sobre mujeres, Ecuador estaba ausente en Maribela y con Women, en mujeres radicales, había que completamente expandir la noción de alta cultura o arte contemporánea para entenderla como este espacio en donde hay una cultura material que pasa a través del indígena, pasa por diferentes conceptos de modernidad, diferentes conceptos de lo contemporáneo. Eh, entonces, bueno, yo creo que necesitamos seguir haciendo historias, necesitamos que sean complejas, necesitamos que sean políticas, ah, y necesitamos solidarizarnos profundamente, eh, con las mujeres y con las personas. Cualquier tipo de, de, de situación en donde, por el hecho de no conformar una noción canónica, o de género, o de clase, o de raza, o de cultura, o de forma de materialidad, sea excluida por el sistema. Yo creo que es inaceptable, necesitamos hablar de ese lugar. ¿Qué es lo que se da? 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 Bueno, evidentemente no existe ninguna equidad de género, sobretudo en las instituciones relacionadas a la cultura visual. Yo trabajo como curadora adjunta del MASP, que es un museo localizado en São Paulo, en Avenida Paulista, y el grupo Guerrilla Girls esteve en el MASP para avaliar y sabemos que hay una desproporción entre el número de obras con mujeres nuas de un lado y de otro lado el número de obras con autoras mujeres. Hay mucho que hacer, hay también una gran caricatura sobre las obras de las mujeres, como las mujeres solo pintan cenas de la domesticidad o entonces que los hombres hacen arte y las mujeres hacen artesanato, que las mujeres siempre hacen obras con cores pastéis, rosas, azul claro, o sea una serie de caricaturas que revelan la desigualdad existente en el campo de las artes de una manera más general. ¿Qué puede ser hecho? Yo creo que cada uno de nosotros tiene que presionar en sus instituciones, en el sentido de no solo abrir exposiciones que tragan artistas mujeres, cruzando tiempos, cruzando suportes, cruzando geografías, pero también es necesario que nos presionemos los museos para que ellos constituyan, tengan interés de constituir museos más plurales, que tengan acervos más plurales y con más igualdad de género. La experiencia con la cual me refiero fue una experiencia que hice en el año pasado, en 2019, llamado Histórias de las Mujeres y Histórias Feministas. Nos dividimos en el MASP, había una exposición hasta 1900, era un recorte bastante preciso, y otra exposición, Histórias Feministas, que lidaba con la escena más contemporánea. La exposición causó un gran impacto, porque no caso de las artistas brasileñas, sino también de las artistas internacionales, empezamos a perceber que faltaba biografía de las autoras, era preciso escribir las biografías, lo que no acontece con los hombres, faltaba una teoría crítica sobre las obras y sobre el alcance de esas obras, y por otro lado sobrava caricatura, sobrava este tipo de problema. La exposición tuvo gran impacto, pero creo que el mayor impacto de las obras, ahora en 2020, estamos haciendo una presión muy grande para que varias de las obras, sobretudo de artistas brasileñas, porque es difícil adquirir las obras extranjeras, que el MASP sea un museo más plural y que haya más artistas brasileñas en su acerro. Creo que esta política tiene que ser de largo plazo. La exposición trae un dato muy importante, porque provoca, incita curiosidad, desperta interés, pero nosotros solo tendremos una situación diversa si, de hecho, agimos en nuestros acerros, en los acerros de instituciones museales, también mexemos en nuestros libros, nuestros libros académicos, en nuestros libros de divulgación, sobre todo, pero también en nuestros libros de especialistas, porque si miramos las grandes historias de arte, ellas aún son básicamente compostas por hombres. Entonces, tenemos que agir en esta área si pretendemos, de hecho, mudar y hablar no de una igualdad absoluta, que esta va a demorar, pero al menos una igualdad más utópica. Gracias. 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 Gracias.